Para nosotros la formación profesional es una prioridad dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Nosotros, desde hace dos años, pusimos en marcha la formación profesional dual, para que la relación entre la empresa y la formación sea realmente directa y que lo que se estudia y lo que se aprende sea lo que demanda al mercado de trabajo y tenga aplicación práctica. Y, desde hace dos años, también apostamos por ayudar a la formación profesional. E introdujimos un sistema de becas. Este año hemos doblado el dinero que dedicamos. El año pasado dedicamos 11 millones de euros, este año dedicamos 22 millones de euros. Y eso nos ha permitido llegar a más de 5.000 alumnos este año, que, gracias a estas becas, se han podido matricular en este y en otros muchos centros de la Comunidad de Madrid para llevar adelante sus estudios. También, con estas becas, lo que hemos querido es introducir algo muy importante. Lo que pretendemos es que os permita elegir aquel centro que consideréis que es el que mejor se adapta a vuestras necesidades, el que consideréis que es mejor para vuestra formación, el que os pueda aportar una mejor cualificación. Y eso lo permite la beca. Es decir, nosotros damos la beca a la persona, precisamente para que sea la persona la que elija aquel centro que considere mejor. Por lo tanto, que a vosotros os vaya bien, a nosotros nos interesa mucho y le interesa mucho a toda nuestra comunidad y a toda España. ¡Gracias! ¡Gracias!